Ahí pues con la gente de YouTube, estamos aquí en mi escritorio una vez más Y pues como ya han visto el título del video, estamos de nuevo con MSI Afterburner Y van a decir por qué si ya tiene un video de esto, pues no mencioné demasiadas cosas acerca de él Solamente mencioné lo básico, cambiar color y mostrar las estadísticas de nuestra PC Pero no mostré cómo hacer que se vean gráficos, por ejemplo, dentro de nuestro juego Como sabrán hay muchos canales de YouTube en los que hacen el famoso benchmark Y pues mucha gente se pregunta cómo hacen para mostrar esta gráfica Pues estos vamos a configurar desde el principio nuestro MSI Afterburner Y una vez que lo tengamos configurado, pues les voy a mostrar cómo poner estas gráficas Por otra parte aquí abajo voy a poner los tiempos para aquellos que ya sepan cómo configurarlos Así que comencemos Primeramente abrimos Afterburner, obviamente Ya lo tenemos descargado de la página de MSI Y este es el aspecto inicial Ya que anteriormente creo que lo había grabado con un aspecto diferente Así que preferí no mover nada Así que nosotros vamos a ir directo a monitorización Y como pueden ver aquí tenemos todo lo que es gráfico Propiedades, como pueden ver está vacío Porque no tenemos nada configurado para que nos aparezca en la pantalla donde jugamos Obviamente tenemos que poner la pantalla de GPU Mostrar la información en pantalla Carga de la GPU El FVUsage El bit El boost No son aspectos que digamos que nos importen El uso de la memoria, obviamente Reloj del núcleo Memoria, power lo deshabilitamos Velocidad de ventilador El tacómetro Temperatura y límite de poder Tampoco son aspectos Ni el voltaje A menos que Necesitan hacer un overclock muy específico Vamos a decirlo así Son recomendables activarlos En caso de que haya ocurrido algo Pero Hay otros programas un poco más específicos para esto Así que No es muy necesario que digamos Antes de que se me olvide Para evitar todo el copyright Un set de Tomorulan Como siempre, ya saben A mi me gusta mucho escuchar este tipo de sets Esta vez Marquez Schultz Pero bueno Continuamos Marcamos cada uno de los CPUs En cuanto a temperatura y uso Ya saben, de igual manera vamos a poner eso de los Overread group name Para Que todo queda acomodado Para que no quede todo esto vacío También Marcamos lo de CPU clock Si es que Quieren saber lo de su reloj de CPU Pero yo no le veo mucho Caso a que por cada núcleo vean el reloj Si no Y al CPU clock General En caso mío Está con su turbo clock base En cuanto a juegos Está 3.9 Pero en lo que a producción se refiere Lo manipule a 4.5 O 4.45 Así que En cuanto a benchmarks Pueden notar que Cambia mucho En caso de que algunos no tengan activo el turbo clock Y tengan este mismo CPU Pero bueno Lo que no había mostrado anteriormente es esto De que podemos arrastrar cada uno de estos Gráficos que podemos mostrar Yo por lo general muevo velocidad de fotogramas hasta arriba Si es que alguien se había dado cuenta Justamente lo pongo debajo de lo que es reloj de memoria Y uso de memoria No se ve ventilador Vamos a ponerlo igual arriba Porque Pues Es un aspecto que Obviamente no quedaría justo debajo de fotogramas Así ya debajo de fotogramas Vamos a estar con el CPU Y como siempre El uso de la rama está abajo Pero bueno Activamos este campo Como ya sabían Para empezar a acomodar nuestro Aquí vamos a poner Core i7 En mi caso 3770 Vamos a poner Estos mayúsculas O sea que se vea mejor Más ordenado Vamos a darle Copiar Uso de CPU El completo También le voy a poner Core i7 Y temperatura Total También En cuanto a CPU Ya saben No me gusta que diga CPU Sino vamos a ponerle Core Como núcleo Ya saben Hay demonios Ahí está Primero vamos a empezar A hacer un poco de spam En este video Les recomiendo Que pasen A nuestro Discord Ahí siempre estamos Pues Nuestra comunidad Ya saben Que se llama Los morsos Ahí en el Discord Sabrán En información Por qué creamos Esta comunidad Qué es lo que hacemos Que es lo que hacemos Y obviamente Pues lo principal Jugar Para el que guste pasar Aquí abajo Está el link De Discord Por otro lado En nuestro Discord Tenemos prácticamente Todas las secciones Que quieran preguntar Algo acerca de hardware Si tienen dudas En cuanto a cualquier Cosa No sé Mouse Teclados Smartphones Monitores Costos Peces 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 En general Tenemos también Una sección De descargas Y secciones Oculantes Ya sabrán Y demás cosas Solamente Ustedes pasen Al Discord Y sabrán De qué es lo que Se han perdido Por no Haber entrado De esa comunidad Es un pequeño Spamcillo Ok ya Terminamos aquí Aquí vamos a ponerle Es que sale Como D3D11 Así que Vamos a ponerle Pues FPS Aquí vamos a ponerle GPU Fan Tal como hicimos Ahí le di copia Digo pegar Como dimos Anteriormente Bueno En el anterior video Reloj de memoria Vamos a ponerle Bram O VRAM Reloj del núcleo Le vamos a poner GTX 1060 En mi caso Específico De 6 GB Porque A veces preguntan Pero pues ahí está El Uso Así que Bueno Mentira Esto es caro De GPU GTA Diablos Eso es una señal Temperatura De GPU Vamos a ponerla En GPU Fan Y esto Obviamente Lo vamos a mover Justo debajo De Esto Puedo Doble click Si se habrán dado cuenta Mi mouse Ya está fallando Así que Vamos a ponerle Que sale Justo después De velocidad De ventilador Ahí está No se va a aceptar Para guardar Estos cambios Ya se guardaron Vamos a monitorización De nuevo Vamos a abrir Aquí Para manipular Esto Si pues Estaba jugando Yo De hecho Solamente Lo estaba Vinculando A mi cuenta Vamos a abrirla Aquí Es algo Que no puedo dejar De jugar Últimamente Volviendo A mis vicios Se preguntan Por qué Se ve tan pequeño Es porque El juego Está en 4K Este Creo que Esto nos va a afectar Un poco Ahora que Lo estoy recordando El control Apagado Genial Bueno Ahí está Ya tenemos Todo Déjenme revisar Que puedo Falar Temperatura Sí Ok Listo Pues bien Ahora lo importante Lo que todos Habían llegado O bueno Si es que Quedaron hasta este punto O saltaron De qué forma Podemos mostrar Estos datos O ciertos datos Como la típica Que todos ponen Que es El Velocidad de fotogramas Como lo hacemos Para mostrarlo En gráfico Ustedes notarán Desde algún punto Habrán notado Que aquí dice Propiedad del gráfico Velocidad de fotogramas Mostrarle la información En pantalla Dice texto Simplemente Le ponen Cambiamos a gráfica Y eso es todo Ya tenemos La gráfica Así de simple Y si He leído Que hay mucha gente Que No sé O sea Si hay He conocido Gente Y visto En Canales de youtube Que si Hay gente Que dice Como se Puede Pues mostrar Así Las estadísticas De la pc Pero hay Otro Gente Pues Vamos a decir Otro tipo De canales Que no son Muy amigables En cierto aspecto Y No te lo quieren mostrar Por obviamente Que es a lo que se dedican A estar subiendo Este tipo de videos No sé Este juego Te da tantos cuadros Con esto Aquí está la gráfica De tal Pero pues Vamos que Esta ya es información Que Cualquiera que se haya puesto A mover aquí Se haya dado cuenta Pero Bueno Si la ponemos En modo combo Obviamente Tenemos los números Arriba Y la gráfica Abajo Selecciono aquí Es como No Tanto Puedo mostrar Cómo trabaja Esto Porque Obviamente Cuando carga Esto Como pueden ver Están los tirones De cuando da las cargas Obviamente Podemos hacer Que se va un poco Más grande Esta gráfica Ahorita vamos a Camar otro juego En 1080 Para que no se vea así Y miren El tamaño Cómo va a cambiar Ahorita Ok No sé cómo Carajos Ok Qué ujate Bueno Vamos a dar al TF4 A esto Vamos a ir A El típico Y famoso Puffy Hace unos minutos Actualizó De hecho De hecho Vamos a tener Que cambiar esto Pero No voy a mover A la escala Para que vean El tamaño De Bueno Diferencia De 4K 1080 Y ahí lo tienen Abismal El cambio De tamaño Algo más Algo más Que quiero mencionar En este video Y Ya estoy Recolectando Información Para ese video Hablar acerca De la porquería Que está haciendo Envidia Con los drivers Y mostrarles Soluciones Acerca de Varias Estupidezas Que está haciendo Envidia En cuanto a software Se ha dicho Mucha gente Lo habrá notado Pero Bueno Yo en mi caso Noto Demasiada Pérdida de rendimiento Desde hace Unos 3 4 versiones De drivers Noto Bastantes Tirones Stuttering En la pantalla Problemas Con aplicaciones De video Problemas Con Edición De video También Es horrible El típico Problema Con Gears Of War De que Pantalla es azul Y esto es En toda la generación Pascal Según Nvidia Y no lo han corregido Desde hace Prácticamente Dos años Tiene ese problema Pero bueno Ya estoy recolentando A ver información Para Traerles un video Dedicado para eso Porque es La verdad Es Estúpido Lo que están haciendo Pero bueno De hecho Es por eso Que no he subido Benchmarks Ya tenía Grabados Los de Need for Speed Payback Pero Siento que Da demasiados Tirones Con los drivers No sé Si el juego Te permitiera Usar un driver Viejo Siento que El juego Daría más De lo que Te está dando El juego Está en un Promedio de 75 Cuadros Con que des A 50 1080 Gráficos Ultra Está con Un alrededor De 4 Gigas De video En el caso De Final Fantasy Si Hay Hay partes En las que El juego Está estable A 60 Cuadros 65 Y llega A caer Hasta 30 En diferentes Configuraciones Ya lo he probado Pero En drivers Viejos Estas caídas No existen Está mucho Más estable En otro Caso Por ejemplo Más Effect Andromeda Con drivers Viejos No puedes Activar Tanta calidad Gráfica Y El rendimiento Es horrible En Más Effect Andromeda Pero Si pones Unos drivers Nuevos El juego Lo puedes jugar En Ultra 1080 Y va bien 60 cuadros 67 cuadros Unos cuantos Tirones A 50 Pero Digamos Un promedio Estamos hablando De 61 cuadros 62 cuadros Sin problemas Más Effect Andromeda Eso si Como saben Yo streameo Twitch TV Master Vulcanus Pero Intentar Estimular el juego Esa calidad gráfica Es horrible Da como 30 cuadros Ya lo intenté Así que Me tengo que limitar Como con Gráficos medios Altos Algo así Creo que está Entre medios Y altos Pero bueno Ya estoy saliendo Mucho del tema Así que Pues para los que Quieran prácticamente Hacer sus videos Acerca de desempeño Pues como pueden ver Esta es así de fácil Fácil y rápido Que se configura Vamos a poner Revoluciones A los ventiladores Digo 57 grados No es que Está muy caliente La gráfica Pero No estoy muy acostumbrado A verla Esa temperatura Incluso ahorita Que está haciendo El calor del infierno Por cierto No escucho Nada del juego Así que Solo sé Que había uno Aquí enfrente Y me va a matar Seguro No La fluctuación De cuadros Es muy Inestable No sé Lo siento Más estable Con los drivers Viejos Que les digo Ya les hablaré En el otro video El juego No sé Me iba No sé 110 cuadros 115 Lo habrán visto En el anterior benchmark Que hice De Battlegrounds Y de hecho Puede ser una comparativa Cerca de esto Ya como aquí Tenemos esto De evidencia Como están los tirones Configuración gráfica Creo que no la dejé Para que la vieran Es la configuración Este Custom Que yo utilizo Esta es la nueva Custom Que yo utilizo Y con los drivers Viejos Me daba 110 cuadros Y aquí como podemos Están los tirones Iba a 110 cuadros Pero daba unos tirones Digamos a No sé 98 En ciertos puntos Por ejemplo Cuando éramos De los primeros en caer Ay genial De los primeros en caer Pues cuando carga Todos los Personajes Que hay a los alrededores Pues ahí sí Es obvio Como 40 50 cuadros Pero ¿Qué estás haciendo Midia? Y pues bueno Yo creo que hasta aquí Llegaré el video Como saben Fue fácil y rápido Que fue como 3 minutos 4 minutos Configuramos otra vez Afterburner Y aprendimos a hacerlo De las gráficas Bueno Es algo que no mostré No mostré Como ordenarlos De arriba a abajo O si lo mostré Hasta ahora estoy Intentando recordar Pero bueno Así que sin más Ya saben Streamamos en Twitch En Ahorita no estoy Hiciendo tan frecuente También en Twitch Porque tengo unos problemas Con la compañía de internet O bueno Las compañías de internet Que son un asco La verdad Pero bueno También como saben Soy muy frecuente En YouTube Pero Vamos Cuando trato de subir Contenido Pues Que sea algo Fundamentado No sé Para los que me conozcan Ya saben A qué me refiero Así que Pues Será todo Por este video Ya saben Pueden llegar a Twitch A preguntar Dejar mensajes En Facebook Me tardan en contestar A veces en Facebook O Pueden mandar mensaje Directo en Discord O dejar sus dudas En Discord Aquí en YouTube Pueden encontrar Todas las redes En las que me pueden contactar Así que Pues Si tienen alguna duda Si quieren Saber algún presupuesto De PC Yo les puedo armar Un presupuesto Con mucho gusto Ya saben Yo soy de México Me queda cerca De Ciudad de México Así que Ahí es donde Ensemblo mis PCs En PCMig Y pues Me ayudarán mucho Si les puedan decir Que Si compran algo ahí Este Yo los recomendé Así que Pues bueno Sin más Eso será todo Por el momento Este Bueno Divagué mucho En el video Pero pues Quería informar Del por qué Hemos estado docente Prácticamente En YouTube Y en Twitch De Todos los problemas Y del Como les digo Información para nuevos videos Así que Pues bueno Esto será Todo por el momento Así que Nos vemos En otro video En stream En discord No lo sé Hasta la Este Puede ser este Ya pude incluirlo en el video Porque se me olvidó mostrarles Como cambiar el color De la gráfica Y obviamente Cada uno de estos Pero Eso ya es a gusto ¿No? Yo lo dejo predeterminado Porque son colores neutros Para que se Noten en todos los juegos Pero bueno Damos click aquí En el caso de Que este que es el color verde No sé Ustedes pueden escoger uno Predeterminado O crear uno Ya saben Ok Aplicar Como pueden ver Ahí cambió Vamos a darle de nuevo Ok Aplicar Listo En el caso del azul Por ejemplo Vamos a ponerlo Blanco Como pueden ver Fácil y rápido De personalizar el afterburner Eso es algo que Tan se me olvidó mostrar En el anterior video Pero bueno Ahora sí Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.